Ya tengo el amor Borincana, cosa buena, tú sí sabes quererme Será que el sol del Caribe te enseñó Bien como es conmigo, me entregas tu vida Me quieres a mí, más que a ti misma lo sé Lo siento, lo miro, lo vuelo, tu amor es del alma Borincana, sin ti no puedo vivir Lo siento, lo miro, lo vuelo, tu amor es del alma Borincana, adiós, no hay gracias por ti Borincana, tu amor es del alma Borincana, mi Borincana Te entrego mi alma con la mamá Tu amor es del alma Aquí te traigo tu canción Directamente a mi corazón Borincana, tu amor es del alma De San Juan hasta José Te ando buscando mi Borincana Borincana, tu amor es del alma Como te quiero, como te quiero, como te quiero Tú eres mi luna, tú eres mi sol Puerto Rico Que siempre es mi luna, mi luna, mi sol Mi luna, mi sol Boricua, te quiero Borincana, cosa buena Tú sí sabes quererme Será que el sol del Caribe te enseñó Preciosa mujer Que arropas mi vida Me das tu querer Mi pana, mi amiga Lo siento, lo miro, lo vuelo Tu amor es del alma Borincana Sin ti no puedo vivir Lo siento, lo miro, lo vuelo Tu amor es del alma Borincana Adiós, no hay gracias por ti Borincana, tu amor es del alma Tú eres mi ser amado Es lo bueno y lo malo siempre a mi lado Borincana Tu amor es del alma Esa mujer que me quiere con locura Y tiembla de placer A darte un beso Borincana Tu amor es del alma De Puerto Rico pa' Nueva York Y te llevo pa' Barranquilla, mi amor Borincana Tu amor es del alma Borincana Tu amor es del alma ¡Ay, me quito! ¡Gracias!